Con sus banderines tricolores Esta es nuestra policía con mucho orgullo Nuestra policía de progreso Ese aplauso fuerte, que se escuche Ustedes pueden observar, tenemos un oficial Ahí, así, arriba Ejecutando estas evoluciones también Estos ejercicios que nos traen para ustedes los ciudadanos Nuestros policías Los que nos cuidan Los que protegen el puerto de progreso Son policías preparados ¿Qué está pasando? Estos banderines Llega la unidad, el grupo de reacción El grupo especial en coordinación con la edad canina Vamos a ver Ellos hacen su estrategia En estos momentos En los operativos Para apoyar A esa rama que empieza a apoyar Hace su intervención Hace su intervención Bueno, bueno Bueno, ya se hace su intervención La unidad Y son sometidos Estos sumaleantes El grupo táctico especial En conjunto con la unidad canina Esto Le da seguridad A nuestro municipio A nuestro pueblo Elementos preparados Para cualquier intervención No peligrosa Vamos a darle Un fuerte aplauso Dirección De Ciudad Pública Nuestros elementos Preparados Pendientes Para cualquier emergencia Hay que sentirnos orgullosos De las pirámides humanas Un fuerte aplauso Para estos elementos Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso De las pirámides Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!